Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llevo el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Espérame, no guarde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Escúchame Díselo Víctor Que me espere En el lugar de siempre A la hora A la hora de siempre Y en el hotel de los hermanos de los viejos El sol Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llevo el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Espérame, no guarde el rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname 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 Escúchame, perdóname Escúchame, perdóname Escúchame, perdóname A mi chica no le gusta el caramelo Y ahora, para que recuerdes tu primer beso Tu primer abrazo, tu primera caricia Primer amor, nunca, nunca se olvida Nunca, ¿o no? Sí, sí, sí Aunque ha pasado ya tantos años, mi amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Aunque ha pasado ya tantos años, mi amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Para don Agustín Alzamora Y toda la gente de Chincha Suena los cuoros Cuoros, cuoros Sí, tu amor es una trampa Una trampa maldita que me hace sufrir Que me hace llorar Y cada vez que pienso en ti Sangra mi corazón Por mentirosa Falsa Epustera Caprichosa Guarucha Tramposa Para todas las tramposas Para Jorge Pérez Y la tracalada de tramposas Para las tramposas lloradas Estamos en el mes patrio Dile El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me fingiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora soy Quedo yo Con mi llanto Por confiado En tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Don Jorge Pérez y la gente de A y C Tramposa, Vigilosa, Falsa, Emputera Johnny Fernando Sin aleje, para todas las tramposas Víctor Te voy a dar Un abrazo a las tramposas Te voy a dar Y ahora Y ahora Qué dolor Qué dolor me está causando con tus engaños, amor mío Quiero olvidarte, pero no puedo, ¿sabes por qué? Porque te quiero con toda el alma Quisiera ser como tú eres Que en un día, luego olvidar Así mis penas y apuntes se acabaría Pero esta noche Me emborracho Me emborracho por tu amor Y manos arriba, manos arriba Sonando la palma, que suene la palma Que suene, suene, que suene la palma Sí Ahora sí, vamos a cantar Y vamos a cantar Qué dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero con toda el alma Por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Por tu amor ¡Va ganando Lima! Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho por tu amor Me emborracho Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Cubia, 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 cu-cu-cubia Baila mi cubia, goza la cubia Cubia, cubia, cubia Zaluliva Que rico, que rico